Música Desde esta mañana se está celebrando en la Iglesia de África el devoto Besapíes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Desamparo. A la cita acudió el presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien no dudó en participar en el acto. Los cultos cuaresmales continuarán hasta las 8 de la tarde de hoy en el mismo templo dedicado a la patrona.